El Señor es mi fortaleza, yo confío en Él. El Señor es mi salvador, es quien se alza y mi canción, es quien se alza y mi canción. Amén. 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 y fieles laicos, son proclamados beatos mártires. ¿Quiénes son los mártires? Son cristianos ganados por Cristo, discípulos que han aprendido bien el sentido de aquel amar hasta el extremo que llevó a Jesús a la cruz. No existe el amor por entregas, el amor en porciones. El amor total, y cuando se ama, se ama hasta el extremo. En la cruz, Jesús ha sentido el peso de la muerte, el peso del pecado, pero se confió enteramente al Padre y ha perdonado. Apenas pronunció palabras, pero entregó la vida. Cristo nos primerea en el amor. Los mártires lo han imitado en el amor hasta el final. Dicen los santos padres, imitemos a los mártires. Siempre hay que morir un poco para salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro bienestar, de nuestra pereza, de nuestras tristezas, y abrirnos a Dios, a los demás, especialmente a los que más necesitan. Imploremos la intercesión de los mártires para ser cristianos concretos, cristianos con obras y no de palabras, para no ser cristianos mediocres, cristianos barnizados de cristianismo, pero sin sustancia. Ellos no eran barnizados, eran cristianos hasta el final. Pidámosle su ayuda para mantener firme la fe, aunque haya dificultades, y seamos así fermentos de esperanza y artífices de hermandad y solidaridad. Y les pido que recen por mí, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y no puede hacer menos el público. Aplauden las palabras del Santo Padre. Cristo nos primerea en el amor. Los mártires la han invitado hasta el final. Hasta la muerte. Aplauden las palabras del Santo Padre. Aplauden las palabras del Santo Padre. Aplauden las palabras del Santo Padre. Se especifican hoy más mártires. Y ha sido elegida también por la Cofrecia Episcopal para esta ceremonia en recuerdo de los primeros mártires de las iglesias hispanas. Allá en el siglo III, en el año 259, era martirizado San Fructuoso junto con sus diáconos. Con sus diáconos San Augurio y San Eulogio. Precisamente ayer por la tarde se representó aquí en Tarragona la pasión de estos tres primeros mártires hispanos. Recordando que la semilla de los mártires, la sangre de los mártires, ha regado nuestra tierra. Y una urna con sus reliquias está hoy en el centro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Eminencia. Los arzobispos y obispos en cuyas diócesis se introdujeron las 33 causas que agrupan 522 mártires del siglo XX en España, pedimos humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a estos venerables siervos de Dios. Entre ellos figuran tres obispos, los de Jaén y Lleida y el auxiliar de Tarragona. Hay un numeroso grupo de sacerdotes diocesanos y algún seminarista. Religiosos de 25 órdenes o congregaciones y laicos. Todos ellos se mantuvieron firmes en la fe, en el amor a Jesucristo y en el perdón a sus perseguidores, en medio de los ultrajes que padecieron al ser detenidos y encarcelados, y durante los terribles sufrimientos que comportó su martirio, extraordinariamente cruel y prolongado en muchos de ellos. Una gran mayoría eran jóvenes. Casi dos terceras partes del grupo no alcanzaban los 50 años de edad y entre ellos es de notar el elevado número de los menores de 30. También algunos, 21, coronaron una vida de entrega al Señor con más de 70 años. Incluso una religiosa lo hizo a sus 86 años. No pocos de ellos tuvieron explícita ocasión de evitar el martirio mediante algún gesto o palabra de renuncia a su fe, pero todos antepusieron con gozo y firmeza la fidelidad al Señor a su propia vida. En la prisión se animaron mutuamente, oraron con fervor y constancia. Con exquisita caridad se ayudaron y ayudaron a otros prisioneros. Se reconciliaron. Y en el martirio, algunos pidieron sufrirlo en último lugar para alentar a sus hermanos. En todos ellos brilla la fe, la esperanza y el amor como testimonio de la verdad del Evangelio. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta celebración, el Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, da lectura a la Carta Apostólica en la que su santidad inscribe en el Libro de los Beatos a los venerables siervos de Dios que dieron la vida en la defensa de la fe. El texto original será leído en latín. Nos, acogiendo el deseo de nuestros hermanos, y ahora recoge los nombres de todos los obispos que han presentado causa de beatificación. Así, como de otros muchos hermanos en el Episcopado, multorunque Christi Fidelium Explentes, y de muchos files cristianos, de congregaciones de Causis Sanctorum Consulta, obteniendo el parecer de la Congregación para la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos la facultad de que los venerables siervos de Dios y de los presbíteros de los Santos, Maximo Moro, del orden de San Benito, que en España en el siglo XX derramaron su sangre para dar testimonio del Señor Jesús. Desde ahora en adelante sean llamados beatos y se pueda celebrar cada año en su festividad, cada año el día 6 de noviembre en los lugares, según los modos establecidos. Así se ha dado lectura la letra apostólica firmada por el Papa Francisco, y se descubre ya este retablo, esta gigantografía con las caras de los 522 nuevos beatos, mártires de la Iglesia en España en el siglo XX. Cristo vence, Cristo reina, Cristo triunfa, como triunfan los mártires con la palma del martirio, que vemos ahora en procesión, formando un arco por el que pasará la urna con las reliquias de estos nuevos mártires de la Iglesia que peregrinan España. Esa urna llevada por cuatro diáconos. A partir de este momento ya se puede dar culto a los beatos en los lugares y según el modo prescrito en cada uno de los casos. Por eso, una vez depositado en su lugar en el presbiterio, ya serán incensados por el Cardenal Amato. Colocan ya los sirios encendidos junto a las reliquias conllevadas por religiosos, religiosas de las congregaciones que tienen algún nuevo beato. conocido en el que no se deed o cada uno de losрачies Por eso, una vez Quinco... pero también se puede dar culto. Que volverá el arzobispo de Tarragona a agradecer la beatificación. La iglesia de Dios que peregrina en España da gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad, el Papa Francisco, por la beatificación de estos 522 mártires que derramaron su vida, su sangre, en la defensa de la fe. Y se van acercando cada uno de los obispos con una causa, o con varias, a recibir la letra apostólica de beatificación. Uno a uno irán pasando y después lo harán también los postuladores de las causas. Los postuladores que son quienes han ido llevando el proceso durante los años que ha durado hasta el reconocimiento del martirio y hasta llegar a este momento de la beatificación, pues los postuladores son los encargados de cada una de las causas de llevar adelante todo este proceso en el Vaticano. El Cardenal Rauco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal. El Cardenal Martínez Istax, arzobispo de Barcelona. Los postuladores de las distintas causas. Para estas beatificaciones quiere expresar firmes y valientes testigos de la fe. Decían los obispos en el mensaje que han escrito para esta ocasión que estos que hoy han sido beatificados son verdaderos creyentes que ya antes de afrontar el martirio eran personas de fe y oración, centrados en la Eucaristía y en la devoción a la Virgen. El Cardenal Martínez, Presidente de la Conferencia Episcopal. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved que bueno es el Señor, nos dijo Jesús. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Dios, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Pues si uno se avergüenza de mí, de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y la de los ángeles santos. Verbum Domini Hermanas y hermanos, la Iglesia Española celebra hoy la beatificación de 522 hijos mártires, profetas desarmados de la caridad de Cristo. Es un extraordinario evento de gracia que quita toda tristeza y llena de júbilo a la comunidad cristiana. Hoy recordamos con gratitud su sacrificio, que es la manifestación concreta de la civilización del amor predicada por Jesús. Ahora, España es una tierra bendecida por la sangre de los mártires. Si nos limitamos a los testigos heroicos de la fe, víctimas de la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado, la Iglesia, en 14 distintas ceremonias, ha beatificado más de mil. La primera, en 1987, fue la beatificación de tres carmelitas descalzas de Guadalajara. Entre las ceremonias más numerosas, recordamos la del 11 de marzo del 2001, con 233 mártires. La del 28 de octubre de 2007, con 498 mártires, entre los cuales los homispos de Ciudad Real y de Cuenca. En los años previos a la persecución, en los seminarios y en las casas de formación, los jóvenes eran informados claramente sobre el peligro mortal en el que se encontraban. Eran preparados espiritualmente para afrontar incluso la muerte por su vocación. Era una verdadera pedagogía martirial que hizo a los jóvenes fuertes e incluso gozosos en su testimonio supremo. Ahora, planteémonos una pregunta. ¿Por qué la Iglesia beatifica a estos mártires? La respuesta es sencilla. La Iglesia no quiere olvidar a estos hijos valientes. La Iglesia los honra con culto público para que su intercesión obtenga del Señor una lluvia beneficiosa de gracias espirituales y temporales en toda España. La Iglesia, casa del perdón, no busca culpables. Quiere glorificar a estos testigos heroicos del Evangelio de la Caridad porque merecen admiración e imitación. La celebración de hoy quiere una vez más gritar fuertemente al mundo que la humanidad necesita paz, fraternidad, concordia. Nada puede justificar la guerra, el odio fratricida, la muerte del prójimo. Con su caridad, los mártires se opusieron al furor del mal como un potente muro se opone a la violencia monstruosa de un tsunami. Con su mansedumbre, los mártires desactivaron las armas misidiales de los tiranos y de los verdugos, venciendo al mal con el bien. Ellos son los profetas siempre actuales de la paz en la tierra. Tuvo lugar el martirio del obispo fructuoso y de sus diáconos quemados vivos en el 259 en el anfiteatro romano de la ciudad. Recordemos brevemente el martirio de estos dos primeros testigos taraconenses porque repropone la dinámica esencial de toda persecución que por una parte muestra la arbitrariedad de las acusaciones y la atrocidad de las torturas y por otra, la fortaleza sobrehumana de los mártires en el aceptar la pasión y la muerte con serenidad y con el perdón en los labios. Tarragona, sede de una floreciente comunidad cristiana, en el siglo III fue objeto de una violenta persecución por obra del emperador valeriano. Pero víctimas de ella, el obispo fructuoso y los diáconos augurio y eulón. Estamos entonces llamados al gozo del perdón, a eliminar de la mente y del corazón la tristeza del rencor y del odio. Jesús decía, sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre Celestial. Conviene hacer un examen concreto ahora sobre nuestra voluntad de perdón. El Papa Francisco sugiere, cada uno piense ahora en una persona con la cual no está bien, con la que se haya enfadado, a la que no quiera. Pensemos en esta persona y en silencio, en este momento, recemos por esta persona y seamos misericordiosos con esta persona. La celebración de hoy será, pues, la fiesta de la reconciliación del perdón dado y recibido, el triunfo del Señor de la paz. De aquí surge un segundo mensaje. El de la conversión del corazón a la bondad y a la misericordia. Todos estamos invitados a convertirnos al bien. No solo quien se declara cristiano, sino también quien no lo es. La Iglesia invita también a los perseguidores a no temer la conversión, a no tener miedo del bien, a rechazar el mal. El Señor es Padre bueno, que perdona y acoge con los brazos abiertos a sus hijos, alejados por los caminos del mal y del pecado. Todos, buenos y malos, necesitamos la conversión. Todos estamos llamados a convertirnos a la paz, a la fraternidad, al respeto de la libertad del otro, a la serenidad en las relaciones humanas. Así han actuado nuestros mártires. Así han obrado los santos que, como dice el Papa Francisco, siguen el camino de la conversión, el camino de la humildad, del amor, del corazón, el camino de la belleza. Es un mensaje que concierne, sobre todo, a los jóvenes, llamados a vivir con fidelidad y gozo la vida cristiana. Pero hay que ir contra corriente. Ir contra corriente hace bien al corazón, pero es necesario el coraje. Y Jesús nos da este coraje. No hay dificultades, tribulaciones, incomprensiones que den miedo si permanecemos unidos a Dios, como los sarmientos están unidos a la vida, si no perdemos la amistad con Él, si le damos cada vez más espacio en nuestra vida. Esto sucede sobre todo si nos sentimos pobres, débiles, pecadores, porque Dios da fuerza a nuestra debilidad, riqueza a nuestra pobreza, conversión y perdón a nuestro pecado. Así se han comportado los mártires, jóvenes y ancianos. Saludos, 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 saludos. Saludos, saludo, 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 saludo Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No existe el amor por partes, solo existe el amor total, la entrega total. Eso decía también el Papa Francisco, Cristo nos primerea en el amor, Cristo va por delante de nosotros en el amor. Eso es lo que quiere significar y eso busca la Iglesia, beatificando a estos hombres y mujeres, ir por delante, proponernoslos como modelos a imitar en ese amor sin condiciones. Junto a los más de 100 obispos que han participado, unos 1.300 sacerdotes, también están 24 superiores generales de congregaciones religiosas y 74 superiores mayores de congregaciones que tienen hermanos, hermanas que hoy han sido beatificados. Que han venido muchos grupos de distintas diócesis, de distintas congregaciones. Hablábamos antes, por ejemplo, con hermanos de San Juan de Dios, que habían venido unos 500 con los maristas, unos 800 que han venido de toda España, o con los de la Salle, también alrededor de unos 500. Gracias al Santo Padre, el Papa Francisco, que ha firmado los decretos de las últimas causas y que nos ha enviado como representante suyo al Perfecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Ángelo Amato. Que con tanto afecto ha seguido en los últimos años el camino de las causas de nuestros mártires. Gracias, señor Cardenal. La beatificación que acabamos de celebrar quedará como un fruto precioso del año de la fe. Era un deseo ferviente de la asamblea plenaria de nuestra conferencia episcopal que hoy se ha cumplido con creces. Hemos vivido una asamblea litúrgica en la que hemos podido casi palpar la catolicidad de la Iglesia. Han merecido la pena los pequeños sacrificios que ha habido que hacer. Nos volvemos a nuestras casas, fortalecidos en la fe por el testimonio heroico de tantos testigos firmes y valientes de Jesucristo, el Redentor del Hombre. Ahora los tenemos también como intercesores. Buen viaje de vuelta. Gracias a todo. Que Nuestra Señora de Montserrat y Reina de los Mártires os acompañe. Amén. Ha sido la persona del Rocco que ha dado las gracias a todos los que de una manera u otra han participado en este proceso de gratificación y en esta ceremonia ahora será el Cardenal Amato el que nos dé su bendición antes de concluir esta liturgia. El que concedió a los mártires el amor de morir por él, os dé una voluntad semejante de morir a los vicios. Amén. Para que siguiendo las huellas de los santos podáis llegar a obtener las promesas del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. 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 Por siempre los viajes terminan Llegando a la última estación Hay veces que cuando el camino se acaba Comienza un viaje mejor Destino, sorpresa para la prueba que prueba tu fe Hay miedos que nublan o anulan las fuerzas y otros mantienen de pie A quienes se entregan la vida por aquello en lo que creen Este tren lleva la vida donde el odio nunca vence al perdón Este tren lleva la vida donde el miedo se convierte en valor Este tren lleva la vida del que sueña con un mundo mejor Este tren lleva la vida a quien se pone a tiro por amor